Muchachos tenemos un pack de 20 jugadores 84 más, que uno, 3 packs de 20 jugadores 84 más Los packs que te dan por canjear estos trueques de 20, got, got Vamos a entregar esta última plantilla y vamos a ver si es que vale la pena Ojito, esto es calidad, calidad pura eh Ahora si muchachos, comenzamos, tenemos 1, 2 y 3 packs de 20 jugadores de 84 más por 20 fichas Vamos a darle a los 3 con el truco 1 y espero, espero que salga algo got, algo interesante 1, 2, 3, mucha suerte mi hermano, le damos al primero A ver, no me digas que solamente me vas a dar un team of the week y es Hoffman Espero que atrás me vengan muy buenas medias de oro o si no voy a estar muy decepcionado Vamos a ver Afif que sale a cada rato, Otavio, vale Donnarumma, 1, 2 y solamente 3 caminantes Vale, por acá tenemos, bueno, Eder Militao, no está mal un Militao Kunde por ahí pero es repetido también No me gustó mucho el primero eh Suerte hermano 1, 2, 3 Vamos Eda por favor Eh, que es esto Otavio O sea, me estás diciendo que atrás no hay ningún pastulori Solamente hay cartas de oro ¿no? Eh, no Vale, este tipo es el que metió el gol ¿no? ¿o no? Hermano, 5 de pierna mala Este tipo subió mucho de precio No me gusta de todas maneras eh Vamos a ver 30.000 monedas, tampoco tanto ¿no? Bueno, 30.000 monedas antes estaba a precio de descarte literal Tapsoba Rubén Díaz Rudiger Eh, ¿en serio? Bueno, otro Donnarumma Otavio Este Otavio, claro Es intransferible Nos acaba de salir Ahora sí Último pack de 20 jugadores de 84 más Primero vamos a abrir este pack de oro premium Para quitarnos un poco la sal Hemos hecho una plantilla de Ribery con los repetidos Que Ribery es una carta que sí recomiendo Bounou Es una carta que recomiendo Ribery Es muy meta Tiene 5 y 5 La definición es muy top Tiene el tiro con borde externo Obviamente que lo recomiendo Esto para arriba 1 2 3 Vamos Ahora sí mi hermano Vamos allá por favor No me digas que me Odegar ¿no? ¿Qué ha pasado? Es que hay cuentas y cuentas Bueno mi gente Vayan por Vieira Ay, 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 ay Ok, varias medias 87 Varios repetidos acá Que recomiendo que sigas entregándolos En Ribery Pero hermano Ningún Paz Tu Glori Ningún héroe Tenemos muchachos Para comenzar Vamos a quitar un poco la música Contenido bastante top Porque ni bien arrancamos stream Y tenemos 1 2 Y 3 packs de 20 jugadores de 84 más ¿Dónde consigues estos packs? Está en el canje de trueques de 20 fichas Como ya tenemos 26 Si no me equivoco Ya podemos sacar 20 fichas tranquilamente Oye, mucha suerte Mi querido Sebastián Vargas Y vamos a ver Vamos a ver Vamos a darle con el truco one Ojito, ojito El truco one al revés Después me agradecen El truco one al revés A ver, ahora si comenzamos Vamos a darle con el truco one Suerte mi hermano 1 2 3 Ahí está Despistamos a la máquina Vamos Ok, es héroe Inglés es cooler Si no me equivoco Si no me equivoco De hecho es el héroe con más media Dije inglés No, alemán Alemán cooler Ay, Dios mío Me equivoqué Muy bien Suerte mi hermano Tenemos a Hoffman Este tipo de Túnez Que Túnez empató Ojo con Dinamarca Tenemos a Kevincito de Bruin Muy buena carta Müller Otro caminante por acá Y qué más tenemos Una media 85 Dos de la Juventus Y de Serbia Si no me equivoco Oye, no está nada mal Este sobre Si ya tocó un cooler Ha tocado un pasto Gloria Un if Y una media muy buena Y es una carta en general Muy buena Kevin de Bruin Vamos ahora Por el segundo pack De 20 jugadores 84 más El primero Yo considero Que fue una B doble Vamos por el segundo Vamos, suerte pa Le dimos ya Vamos A ver Otro héroe Vale Español No está mal Me han dicho Que este tipo Va muy bien Capdevila Me han dicho Que va muy bien Oye, cuando abrimos Este pack en la tarde No me gustó para nada Ahora que lo abro En la noche Es como que están tocando Mejores cositas Solamente Capdevila Oye De todas maneras No está mal Capdevila Vamos a ver el precio Ya Capdevila ¿Cuánto estás Hijo mío? Me dio 88 Creo que no está tan caro Está 260 mil monedas Perdón Si está algo caro Y pinta ser uno De los mejores laterales Izquierdos ¿No? Con esa defensa Con ese ritmo Pa Con ese físico Esto a mí me sale Un if 84 Como mucho de especial Pasa que el truco one Pa Es el truco one Ok Tienes Alexander Arnold Tienes a Teadito Mares Coman Varios caminantes Un Varane Un Davis Por ahí Que siempre se aprovecha Un Davis Ok Aquí tienes otro caminante Berratti Y este Kostich Ya es Repetido Pero intransferible ¿No? Vamos a guardar todo esto Oye Está muy bien Un Capdevila Vamos por el último Llevamos dos héroes Entonces Una Dos Tres Vamos Ea The last one Sorpréndeme Uy ¿Por qué? Estábamos tan bien Y miren Me dan otro Berratti Hemos abierto Los tres sobres Entonces De 20 jugadores De 84 más Tienes un montón De media Definitivamente Un Pass to Glory Atrás puede venir Si no me equivoco Sería bueno Un Pass to Glory En esta ocasión Ningún especial Y esto es bastante Difícil que pase Ningún especial Ojo Varios caminantes Pero un montón Uy Bueno De Jong Ya lo tiene Repetido Pero de todas maneras Los dos primeros Estuvieron muy bien Un Cap de Vila Y el otro ¿Quién fue? Y Cooler Arnaldowski Mucha suerte Vamos a A cortar la música Porque tenemos Sobre Scott Creo que tenemos Un pack de Swaps ¿No? De 82 o más Ok El Player Pick Primero Claro está Player Pick Eres un sinvergüenza Cahill Siempre le sacamos cosas Al pinche Arnaldowski No lo puedo creer Le salió Cahill Perfecto Pack de 20 jugadores De 82 o más Mucha suerte Mi estimado Arnaldowski Truquillo One 1 2 3 Suerte mi hermano Le dimos Ya Vamos Que salga Algo top Tatucho Bienvenido Daron No Esto ya me va pasando Dos veces ¿No? Harry Kane A ver Que acuérdense Que muchachos Este es 82 o más No es 84 o más Pero igual Ay Bastante F Esto Bueno Te salió un KJL Héroe En el Player Pick Gracias Arnaldowski Va Me saco un corazón I love you 3 packs De 20 jugadores De 84 más Por 20 tokens Contenido de extrema calidad Del Tumi Vaya contenido Mi hermano Vamos a darle Uy Tenemos ya Para hacer una recopilación Bastante gota En Youtube Mucha suerte hermano Vamos a darle con el Truco One Obviamente Suerte crack Vamos El primero Dios Vaya contenido No ¿Qué es ¿Qué está pasando Últimamente? Kulibaly 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 es una carta Utilizable Pero No lo quiero En este sobre ¿No? En serio Ninguno repetido Este era de 80 Hermano No me puedes dar Solamente un caminante ¿No? Un caminante Nada más A ver Ea Por favor Uno Dos Tres Cámbiame un poquito La suerte En el segundo ¿No? Por favor ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Alguien me explica Por favor? Bueno A Smoun Y a Fif Las cartas Que no van a mejorar Eh Sí Pero Ay 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 ¿Qué es esto? A ver Salieron pastulori Pero Ea Por favor Uno Dos Tres Por favor Ea Es que hay cuentas Y cuentas Esto ya me pasó Antes Tony Kroos Media 90 Atrás No sé si puedan venir Pastulori De menos media Yo creo que Creería que sí Vamos a ver Dame un pastulori Por favor Interesante Un Guimaraes Aunque sea Bueno Este tipo Que subió de precio Tenemos A Este tipo Que Difícil que suba Igual Tiene un punto Ya En el mundial Si gana Un partido Más Arabia Saudita Ojo Con este tipo Otra vez Afif Nada Bastante F Como que no le compartan Mira Pack de 20 jugadores 84 más No le compartan Mira esto Mira esto Este es God Acuérdate de mí Suerte mi hermano Mi estimado Kennedy Ya ves Es que Son cuentas Es por cuentas Para mí esto Es por cuentas En realidad Nada que truco One Que si sirve O no sirve A veces no Funciona A veces no En este caso Un Donovan Mira En 3 No nos salió Un héroe Pero en 1 De 84 más Por 20 Ya nos salió 280 mil Monedas Uff Está carito Estos tipos Salen a cada rato Y medias Ningún repetido Vale Me sirve Ningún repetido Hermanos Tenemos El sobre Que tanto Hemos esperado El sobre Que recomiendo 100% Si es que No te vas a ir Por Vieira La gente dice Son 60 tokens No te la juegues Ea ya dijo Que eran 50 No estoy tan seguro De que sean 60 3 packs De 20 jugadores 84 más Ya hemos estado abriendo Obviamente varios De estos packs De 84 más Son muy buenos Tocan muchas cartas Especiales Del evento Si te lo quieres guardar No está mal Sin embargo Ahora tenemos Dos equipos El de héroes De la World Cup Y Los Pass to Glory Ya Listo Lo hemos hecho 20 tokens 3 packs De 20 jugadores De 84 O más Muchachos Este contenido Es muy top Muchas gracias Mi querido Isaac Vamos a darle Al primero Obviamente Con el truco One Que en estos packs Si funciona El truco Suerte mi hermano Vamos con el primero Pass to Glory Comenzamos bien Comenzamos bien No No solamente Comenzamos bien Comenzamos Muy bien Hermano Saben lo que me gusta De este Bruno Guimaraes La proyección que tiene Si llega a la final Con 5 y 5 Media 90 Cartaza No Comenzamos Comenzamos muy bien Vamos a ver Que hay detrás Ok Tenemos No está mal Un Vinicius Muchas medias 84 Muy pocos Caminantes Para hacer un 84 Más Ojo Pero un Guimaraes Y un Vinicius Con esto Ya se firme Con un Guimaraes Y un Vinicius Ya está Esto ya es tremenda Vamos con el segundo Mucha suerte Isaac Truco One de nuevo Uno Dos Tres Suerte mi hermano Vamos Héroe Polaco Bien Vamos Hermano Hermano Detrás Cartaza 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 A ver Neuer Rudiger Que sigue siendo Una carta Bastante Utilizable Pero que Tiene doble liga Esmolarik Nunca he visto esto No Liga EPKO Bank Es la liga Polaca Como que doble liga Sin vergüenza Es la liga Polaca Portero top Que me recomiendes Courtois Es la liga polaca Trasteo también es bueno Puede ser Puede ser O extremo Izquierdo Es la liga polaca Yo dije Oye Parecen dos ligas No Vale Perfecto Rudi Neuer Está muy bien Por la media Rudiger Robertson Tiaguito Silva No está mal No está mal Y acá Vale Repetidas las medias 84 Que era lo más probable Que pase De todas maneras Aquí tenemos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Caminantes De 86 O más Y un Rugli Pero por ese Es Molarek Pa casi medio millón De monedas Y está Ahora sí Vamos por El último sobre De 20 jugadores De 84 más Y lo que repetía Eso es lo que me gusta De este evento De esta semana Que tienes dos equipos Héroes Y paz tu glory Último sobre De 84 más Truco one Uno Dos Tres Le dimos Vamos Paz tu glory No 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 Este guimarae sale mucho En estos Paz tu glory Ahí Se va para el icono Vale Vale No Le salió dos veces Guimarae Este hermano Nada Nada Bueno De todas maneras Atrás Mira Cristiano Ronaldo Cada año Cada año Siempre te sale Cristiano Cada año Tú me has sacado Tres años Seguido Cristiano Mira Aquí tienes Un hito También Bueno Hito Vamos Oye Este hito Si saca Bueno No No Se Que tanto Mejorará El bicho Si Allison Muy buenas medias Tienes varios repetidos Guimaraes Que lo acabamos de paquear Rudiger Mira repetido Que brutalidad Bueno Mi hermano Sinceramente Sinceramente Ha valido la pena Ha valido la pena Estos 20 trueques Porque tienes a Guimaraes Una carta Que yo espero que mejore Un Vinicius Por ahí Tienes un Rudiger Que obviamente es una carta Que sigue siendo meta Es Molarec Pero ese es Molarec Por medio millón de monedas Ya se recontra firma Y eso que Va a estar más caro Incluso Que ese medio millón de monedas Muchas gracias Mi querido Isaac Gran contenido de calidad Te quiero mucho Va Besaco Pa ti Muchísimas gracias hermano Bueno Contenido de extrema De extrema calidad Acabamos de ver Muchas gracias Por ver este video en Youtube No olvides Dejar tu like Activar la campanita Y suscribirte Si quieres seguir viendo Más de este contenido De estos packs Tan especiales Que siempre lo abrimos En directo En Twitch Nos vemos Adiós